SEIYA, SHIRIU, YOGA Y SHON SE INTERNAN EN LA HIPERDIMENSIÓN QUE CONDUCE AL ELÍSEO POCO DESPUÉS, UNA FIGURA SOLITARIA APARECE ANTE EL MURO DE LAS LAMENTACIONES ALGUIEN QUE FUE DERROTADO POR EL MISMÍSIMO HADES ESPERA, IKI LA SANGRE DE ATENA NO PROTEGE TU ARMADURA SERÍA UN SUICIDIO QUE FUERAS TRAS ELLOS QUIZÁ, PERO NO ME QUEDARÉ DE BRAZOS CRUZADOS IKI, ESCUCHA YO TE LLEVARÉ AL ELISIO PERO A CAMBIO, LA ÚNICA COSA QUE PEDIRÉ ES VENGANZA VENGANZA HE VISTO LA VERDAD HACE 30 AÑOS, TODA MI FAMILIA FUE ASESINADA POR HADES TODOS EL CASTILLO DE HADES ES EL LUGAR DONDE NASÍ, ENTONCES ERA EL CASTILLO HEINSTEIN ERA UN LUGAR HERMOSO, RODEADO DE LAGOS Y BOSQUES UN DÍA ABRÍ UNA CAJITA QUE ENCONTRÉ EN UNA CABAÑA ALEJADA DEL CASTILLO PRINCIPAL SIN SABER QUE ATENA LA HABÍA SELLADO AL INSTANTE LIBERÉ A DOS DIOSES TÁNATOS EL DIOS DE LA MUERTE E HIPNOS EL DIOS DEL SUEÑO ME ORDENARON PROTEGER EL ESPÍRITU DE HADES EL SEÑOR DE LAS TINIEBLAS QUE PRONTO NACERÍA A CAMBIO, ME CONCEDIERON LA VIDA ETERNA TODO OCURRIÓ, COMO DIJERON MI MADRE NO TARDÓ EN DAR A LUZ A MI HERMANO HADES Y A PARTIR DE ESE DÍA TODOS LOS SERES QUE VIVÍAN EN EL CASTILLO EMPEZARON A MORIR TODOS MENOS YO ENTIENDO ¿POR ESO VINISTE POR SOL? ¿PARA QUE HADES PUDIERA USAR SU CUERPO? ¿Y QUÉ ES LO QUE HA CAMBIADO AHORA? ¿A QUÉ SE DEBE ESTE CAMBIO DE LEALTADES? LOS CABALLEROS ME HAN ECHO ABRIR LOS OJOS LA LUZ DE SUS CORAZONES HASTA AHORA TODO LO VEÍA EN DISTINTOS TONOS DE GRIS EL CIELO, LA HIERBA E INCLUSO LA SANGRE PERO TRAS ENCONTRARME CON USTEDES EN EL MUNDO DE HADES RECORDÉ QUE EL CIELO ERA AZUL, LA HIERBA VERDE Y LA SANGRE ROJA QUIERO DARTE ESTO Y QUI TE PERMITIRÁ VIAJAR A CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO DE HADES INCLUSO A UNA HIPERDIMENCIÓN PANDORA! TANTO TÁNATOS COMO HIPNOS SON LOS DIOSES MÁS TEMIBLES QUE JAMÁS HE CONOCIDO PUEDEN MATARME INCLUSO A ESTA DISTANCIA ESTE... VIENTO QUÉDATE CONMIGO PANDORA NO NO LO SIENTO PANDORA LLEVARE TU DOLOR CONMIGO TE PROMETO QUE ARRUINARÉ LOS MALVADOS PLANES DE HADES AHORA DESCANSA EN PAZ PANDORA YA CASI ACABA TRAS RECORRER MILLONES DE AÑOS LUZ A TRAVÉS DE UNA OSCURIDAD INFINITA LLEGAN A SU DESTINO ESTE ES EL ELÍCEO UN LUGAR QUE SÓLO VISITAN LOS ELEGIDOS DE LOS DIOSES UNA UTOPÍA MIREN ESTE LUGAR ES INCREÍBLE ASÍ QUE ESTE ES EL ELÍCEO ¿CÓMO ENCONTRAREMOS A ATENA? ESE... ATUENDO CUBIERTO DE SANGRE TURBARÁ A LAS HADAS ¿QUIÉN ERES? SOY TÁNATOS PARECES UN ESPECTRO CON ESE CABELLO PLATEADO Y ESOS OJOS NO SOY NINGÚN ESPECTRO SOY LA MANO DERECHA DEL SEÑOR DE LAS TINIEBLAS SU CONSEJERO MÁS LEAL DESDE LA ERA DE LOS MITOS ¿UN CONSEJERO? EL RESPONDERÁ TU PREGUNTA ¿DÓNDE ESTÁ ATENA? VINO A BUSCAR AQUÍ A HADES ESTÁ MUERTA DE HECHO MI HERMANO HIMNOS, EL DIOS DEL SUEÑO DEBES... PRESENTA SU CADÁVER AL SEÑOR DE LAS TINIEBLAS AHORA MISMO NO Mientes ¿DÓNDE ESTÁ HADES? IDIOTA UN DIOS NO RESPONDE A SIMPLES MORTALES COMO TÚ LUCHARÉ MIENTRAS MI COSMOS ARDA EMPIEZAS YA A SENTIR A LUCHAR ESTO DE UN MILAGRO QUE UNOS GUSANOS TAN INSIGNIFICANTES HAYAN CONSEGUIDO DESTRUIR EL MURO Y CRUZAR LA HIPERDIMENSIÓN HASTA LLEGAR AL ELIZIO NUNCA NUNCA NADIE HABÍA MANCILLADO LA PUREZA DE ESTE LUGAR NI SIQUIERA LA MUERTE PODÍA EXPIAR EL PECADO QUE HAN COMETIDO AL ENSUCIARLO CON SU PRESENCIA EL DIOS DE LAS TINIEBLAS NO DEBE PRESENCIAR ESTO DEBO ACABAR CON ESTA ALTERACIÓN AUNQUE MANCILLA AUN MÁS ESTE LUGAR CON LA SANGRE DE UN CABALLERO DE BRONCE ESTÚPIDO INSOLENTE EN CUANTO HAYA TERMINADO CONTIGO NO QUEDARÁ NADA ESTOY LISTO PARA MORIR ANTES DE CONFIR CON MI COMETIDO ALAS DE PEGASO AHORA, ALETEN TANQUILO GANADOR NO PUEDO PERDER POR ATENA Todavía no he usado todo mi poder FUE TU MOVIMIENTO FINAL PERO SI HE RECURRIDO A TODA MI FUERZA YA COMPRENDES LA DIFERENCIA ENTRE MORTAL Y DIVINO TE MATARÉ PERO SOLO CUANDO LE HAYA CAUSADO A TU CUERPO Y A TU ALMA UNA AGONÍA INIMAGINABLE CONTEMPLA CONTEMPLA EL MUNDO DEL QUE PROCEDES MIRA A LA HERMANA QUE PERDISTE HACE TANTO TIEMPO AH HERMANA SEIKA PORQUE PARECE QUE TIENE UN TERRIBLE DOLOR OBSERVA PEGASO OBSERVA PEGASO Y PUEDE QUE LO AVERIGUES MIRA COMO SE REVUELVE Y SE RETUERCE TU HERMANA EN SU AGONÍA BASTA SOSPECHABA QUE MÁS GUSANOS ESTABAN EN CAMINO BUENO QUIEN ERES ¿OTRO CABALLERO? CUANTOS MÁS VINIERON CUANTOS INTRUSOS MÁS TENEMOS AQUÍ OTRO CABALLERO QUE ANDA BUSCANDO LA MUERTE ¿NO? ¿ASI QUE ESTE ES EL EQUIPO DE CABALLEROS QUE INVADIÓ EL ELISIO? BUENO AHORA QUE TODOS ESTÁN AQUÍ LLEGÓ LA HORA DE QUE LOS ENVÍA A LAS PROFUNDIDADES DEL OLVIDO DETENTE VAYA VAYA OTRA VISITA INESPERADA ¿QUIEN ERES? NIKKI EL FÉNIX VENGARÉ LA MUERTE DE ALGUIEN QUE PERDIÓ LA VIDA EN EL MUNDO DE HADES ARDE EN EL FUEGO DEL INFIERNO ¿ACASO ESTÁS AQUÍ PARA TOMAR VENGANZA? A LUCAR A LUCARES A LUCARES A LUCARES KONICARRON A LUCARES A LUCARES A LUCARES A LUCARES A LUCARES Y unos, unen los mancos, deja el fuego y el azufre, para otros Un dios podría haber salido ileso de este ataque ¿No puedes hacer nada mejor? Veo que puedes levantar una ligera correnta Pero, ¿lamentarás en tu vida? Fénix, ilusión de avanzar Mantenido Mi puño te destrozará la mente y el cuerpo Observa la muerte de Zanatos Un humilde mortal como tú nunca podría hacerle Ni un simple rasguño a un ser divino como yo Es imposible Ganador El Fénix puede renacer siempre Esa debería haber luchado más Y por haber hecho enojar a un dios, tendrás que pagar un precio muy elevado Ahora debería arrancarte las extremidades Y diseminar tus restos por todo el cosmos Pero ni siquiera Hades podría perdonar que llevara a cabo un acto Semejante en el elicio Pero, estoy seguro que sabrá perdonarme Si te arranco la cabeza y la lanzo a las abrazadoras profundidades del infierno ¡Muere! ¿Qué es ese sonido? Procede de esos imbéciles que están en el mundo de Hades ¿Es la reverberación de las armaduras de los... Caballeros de Oro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Procede de esos imbéciles que se sacóied No hay dos imbéciles que la estafcka De esos imbéciles que salió en un sorospel ¿Qué haces eso? Chicos